¡Aaaaaaah! Para todos los caídos, con cariño ¡Cámonos! ¡Oye! Yo no sé qué le pasa a Rosita Que no quiero conmigo al diferente Yo no sé qué le pasa a Rosita Yo no quiero conmigo al diferente Yo no sé qué le pasa a Rosita Yo no sé qué le pasa a Rosita Yo no sé qué le pasa a Rosita ¡Cámonos! ¡Vamos, Número! 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 Estoy llorando en mi habitación ¡Vamos, Número! ¡Vamos! ¡Vamos, Número! 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 El valor, a escapar de su celda El héroe sin ilusión En sus ojos apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy, 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 voy cortando cadenas Estoy creciendo con cada miseria, alguna que otra pena Pero pido el control Vuelvo a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación ¿Qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? 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 Hoy me he levantado dando un centro mortal Y yo no pago de huevos a mi sartén Cuando Walter estás he llegado al baño Me he escuchado en el pin para lo elgel Porque hoy algo me dice Y voy a pasármelo bien Que voy a pasármelo bien Que voy a pasármelo bien Muchas gracias, muchas gracias Vamos a continuar con más de nuestra música Otra como tú Imposible Entonces para conocer a la chinita Ashley Mejía Aún está despierta, está escuchándonos Yo sé que así es Mi corazón me lo dice Una intuición Muy bien, continuo con esto Oye, eso para conocer a la chinita Saludos Con relación con ese tema especial ahí Los socios Hola La fuerza pues sí El marino Para la chinita Ashley Mejía Muchas gracias por esa amistad Una amistad muy hermosa No puede haber No puede haber No puede haber El marino de laitud deita Yo me traje, no he hecho un olor de la mujer Me he hecho un olor de la mujer Y yo estoy en la noche Y yo estoy en la noche Con esa amistad muy hermosa ¿Cuándo me salía de la situación? Más de mi corazón, la verdad La boca del río de mi amor Oh, de mi mal humor Oh, oh, oh Más de mi amor, tu amor María Aunque más duro es el ácido mío Y trajo a tu mirada Con este desaladí Toda la noche apasionada Oh, oh, oh Justo sobre ti Oh, oh, oh ¿Cómo puede haber Si no existe otra vez para él Parece claro que Ahora está llorando en el lado de ti Sus amas No piden Oye, mi mamá Oye, mi mamá Otra como tú No confío No confío Esa Para ir a una herida, para ir a una hermosa ¡Pasalo! ¡Pasalo! Todo puede haber, un mechismo para la impregnare Parece claro que, cuando España me ha dejado de ti Que de todas las almas, preocupantes En el amor de mi vida, mi hija, mi hija, mi hija Una hija, me hechosa, con la barra, con el rey y sol Tu chiquito, acabando ¡Pasalo! 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 A la gente linda que está disfrutando de esa pieza, así se vive la pieza, a seguir adelante. Música Esa muchacha me pone loco, esa muchacha me pone loco, cuando la beso me vuelve loco, cuando la beso me vuelve loco, cuando camina, ahí me domina, con su cintura, ahí me fascina. Yo loco, loco, ella loquita. Yo loco, loco, y ella lo quita Yo loco, loco, y ella lo quita Yo loco, loco, y ella lo quita Eso Yo lo pongo, lo quita Lo quita y lo pongo Loco, 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 loco Y no sé cómo ella quiere Rigoel, Antonio, de Luz Vaya mi hermana Rigoel, Rigoel 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 Yo loco, loco, y ella lo quita 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 Pero la tía de la vida, la tía de la vida, la tía de la vida 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 Gracias a ustedes Quiénes están con nosotros Y muchas gracias A nuestros amigos Quienes radican Diferentes estados De la unión americana A los amigos Acá en también La Esmeralda Muchas gracias se me cuida mucho que Dios me les bendiga y nos escuchamos en una próxima oportunidad